Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! Este anime nos cuenta la historia de Kimari, una chica que quiere disfrutar su juventud pero no se anima a hacerlo Como casi todos los adolescentes de su edad Hasta que conoce a Shirase, una chica que quiere viajar a la Antártida por motivos personales y Kimari decide unirse a ella Y en el transcurso de la historia se les unen dos chicas más y juntas buscan la manera de lograr su viaje Espero que eso no se haya escuchado Sí, se va a escuchar Tú ten fe que eso no se va a escuchar, ¿tienes la ventana abierta acaso? No, no se va a escuchar Estamos rodeados por dos construcciones Putos vecinos Así que para iniciar, señor Damián, ¿qué nos puede decir sobre la historia de este anime? Este es un anime seinen con toques cómicos y por lo mismo se enfocan mucho en las emociones y el desarrollo de los personajes Que vamos viendo en el transcurso de cada capítulo Y por lo mismo nos van contando los motivos de cada uno de los personajes de emprender este viaje a un lugar tan lejano como es la... Antártida Ahí está Lo siento, no puedo pronunciarla muy bien O luego decimos Aclántida Sí, sí, sí Ya sabemos Estamos más lejos todavía A pesar de que desde el inicio tenemos a Kimari como la protagonista Te tablaste un poco en... Es que quise toser Sí, ah, tose Ya, madres No mames Soy tu padre Luke, yo soy tu padre No mames Eso no fue dar reina, fue un demonio Méndigo Bese bubu Eso fue del diábolo Ya Literal A pesar de que desde el inicio se nos muestra a Kimari como la protagonista principal No dejan de lado las otras tres Y tenemos un buen desarrollo e incluso capítulos enfocados a cada una Lo cual nos hace empatizar con todas Incluso llega a pasar un poco con los personajes secundarios Ya sea amigos de la escuela o compañeros de la misma expedición a la... Ya ven como nos cuesta decirlo ¡Antártida! Y nos lleva de principio a fin en el desarrollo de los personajes Y en la amistad de las protagonistas Y es precisamente este desarrollo lo que maneja una narrativa bastante fluida Y amena Que te mantiene interesado en los personajes Y te hace terminar la serie A pesar de que no te muestran conflictos tan grandes Como esperarías en otro género Y es en esas pequeñas dificultades que te muestran Que es el desarrollo de la gran mayoría de la serie O por ejemplo el conseguir el dinero para ir al viaje Conseguir los contactos para entrar en los candidatos para ir al viaje Incluso problemas familiares que hay por la decisión de ir al viaje De la escuela Como ya mencionamos entre las amistades Así como gente que se burla de ellas y se oponen a que viajen Y por supuesto también tenemos el cómo logran superar estas dificultades La personalidad de cada uno de los personajes Está muy bien marcada Lo cual hace que sean bastante empáticas y carismáticas con el público Pasando a otro tema tenemos la animación La cual es bastante buena Muy agradable a la vista y muy detallada Resaltan mucho las escenas emocionales del anime Y en especial los paisajes los cuales se ven hermosos Dado al buen detalle y uso de la luz en ellos El único detalle entre comillas malo de la animación Es el contraste entre los personajes y el entorno Debido a que los personajes tienen más brillantez E incluso un contorno blanco alrededor No es que se vea mal tal cual Pero para gente especial y poco profesional como yo Puede resaltar un poco a la vista Pero vamos con eso Obviamente lo hacen para resaltar a los personajes En especial de las protagonistas Esto podría ser un poco más con mi opinión Así que señor Damián ¿Tú qué piensas al respecto? Que Lalo no sabe, es un pinche culo Siempre lo supe ¡Está huevo! ¡Hasta que lo admitió! ¡Lo tengo grabado! Este anime mantiene una animación tradicional Pero con algunos detalles y efectos por computadora De hecho también manejan CGI en algunas tomas Sobre todo en los barcos y edificios grandes Pero a pesar de eso y que sí se nota Por la buena ambientación que tiene el dibujo Se mantiene en un equilibrio bastante aceptable Lo que sí tiene este anime son muchos efectos de iluminación Y es precisamente ese contorno blanco que dice Lalo Lo que tienen los personajes Lo que trataron de simular con este contorno Porque no es un contorno tal cual Es el reflejo de la luz en los personajes Y es este efecto lo que trataron de simular al dibujarlo Porque esto no está renderizado Esto está dibujado Por eso de que se ve de repente medio fuera de lugar Pero al menos en mi opinión El resultado es bastante bueno De hecho yo lo podría considerar como la cuarta mejor animación de esta temporada O la quinta según yo hay otra serie que estoy omitiendo En conclusión yo lo considero un muy buen anime Respecto a animación Te manejan el diseño de los personajes Bastante estables No hay deformaciones como en otros animes A lo mejor en los secundarios sí hay O de fondo Pero no lo recuerdo Así que omito esa parte Hay de repente algunos gestos Que exageran de más Incluso si se ven un poco raros Como sonrisas o cuando los personajes lloran Pero ese sería como que el único detallito En otro aspecto tenemos la música La cual ni el opening Ni el ending Ni el score Destacan mucho que digamos La canción del opening Es sencilla Y de hecho empieza bien Pero llegando al coro En lugar de alzar Cae Y se siente plana la canción Sin embargo el video Es agradable y divertido Nos presenta a las protagonistas Y nos muestra algunas escenas De cómo se divierten Y juegan en la Antártida Spoilers Como todo buen opening Exacto No como el de Mahou Ese sí fue un gran spoiler Y no nos dimos cuenta Bueno sí Sí nos dimos cuenta Pero no quisimos darnos cuenta Al menos yo De hecho el opening Mantiene la esencia del anime Que es todo muy tranquilo Muy divertido Muy juvenil Y sobre todo esperanzador Que es el mensaje principal De esta serie Como todo buen seinen Y eso se ve muy marcado En el opening Tanto con su música Como su video El video del ending Es más sencillo Pero a pesar de eso La canción siento Que tiene más movimiento A pesar de estar Más tranquilita Y en él Me falta confirmar ese dato Participan las ellos Lo cual A mi gusto Pues está bastante bien Por el juego de voces Que hacen Así que para terminar Tenemos las conclusiones Y calificación Señor Damián ¿Qué calificación le pone en el anime? ¿Y por qué? Yo les doy un 7-5 Ya que a pesar de que maneja Unos personajes muy carismáticos Una narrativa bastante fluida No se me hizo la gran cosa O algo que diferencie A los animes del mismo género La animación es muy bonita El open y el ending me gustaron Me agradaron mucho Las protagonistas Y como se desenvuelven Entre sí Pero No pasa de ahí Realmente Sí le dejo un 7-5 Se me hace curioso Porque tengo la misma opinión Que tú Pero yo le pondré Una calificación más alta Todavía En mi opinión Yo sí lo disfruté Bastante Y lo tenía como El mejor Anime de esa temporada Hasta que vi otro El cual después Vamos a reseñar Me encanta la comedia Que maneja Y a pesar de eso Que mantiene El drama Y el problema Principal emocional Del anime O sea No se olvida De esos detalles Que desarrolla muy bien A cada una De las protagonistas Y que cada una Tiene su personalidad Distinta Y a pesar de los detallitos Que mencioné De la animación Que a mí sí Me afectaron un poquillo A la vista Me encanta La animación que tiene Así que Yo le voy a dejar Un 8-5 A pesar de que quisiera Ponerle más Por mis gustos Pero la voy a dejar así Tiene un 8-5 Y eso fue todo por hoy Esperemos que les haya gustado Si fue así No olviden darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra Red social personal Eso fue todo por hoy Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Damian Jiménez Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye bye Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.